El 10 veces campeón del mundo en clavados en escenarios naturales Orlando Duque volverá al quirófano en tres semanas, pero esta vez para que le retiren 10 tornillos y una placa de platino que fueron vitales en la recuperación de un accidente que sufrió en abril pasado montando en parapente. 10 títulos mundiales y 2 récord Guinness son las marcas de Orlando Duque. Ahora él lucha por estar en la mejor condición para regresar y poder mostrar la magia de sus clavados. Y lesionado sin poder saltar, es difícil. Ahora lo bueno es que la recuperación va bien, entonces sé que va a poder volver a saltar. Lleva 7 meses lesionado y ahora que está finalizando su recuperación, está iniciando a ser clavados. En esta ocasión lo hizo en Santander. Están apoyando deportes extremos, muchas veces es difícil encontrar apoyo para ese tipo de deportes y es de la única forma que los deportistas pueden subir el nivel. Este vallecaucano de 34 años espera poder exponer toda su destreza, valentía y sincronía en la próxima temporada. Pues la serie mundial que organiza Red Bull son 7 competencias, de ahí sale el campeón mundial, está la Copa del Mundo, la Copa del Mediterráneo. En México vamos a hacer 3 eventos en la península ibérica en España y en el norte de África. Duque tiene una motivación extra que lo ha fortalecido y ayudado en su proceso de recuperación. La gente ha estado pendiente, quieren que vuelva a saltar, quieren que vuelva a competir y pues eso lo motiva a uno para continuar con la recuperación y pues una vez esté todo listo para subir el nivel. En marzo Orlando Duque espera estar listo para competir en la serie mundial.